DEMONIOS Esta historia transcurre en un mundo donde los demonios son el pan de cada día. ¡Tenemos que huir! Para poder combatir este mal, el gobierno decide formar una especie de organización dedicada a cazar demonios con demonios. ¿Eh? O sea que usan demonios para cazar a otros demonios. Lo que pasa es que en esta serie los humanos pueden hacer contratos con algunos demonios a cambio de que estos les presten sus poderes. En fin, esta organización a quienes vamos a llamar los hombres de negro consta de varias divisiones, pero la que a nosotros nos importa es la división 4. Porque ahí están nuestros protagonistas. Estos que se apoderaron del 2022 superando a la pelirrosa. Estos que se apoderaron de TikTok con sus trens de la mano. Estos que se apoderaron de absolutamente todos los eventos anime y hasta de Halloween. Así es. Estoy hablando del hombre moto sierra y sus amigos. Chainsaw Man. Aquí nuestro protagonista es Dengie. Un huérfano que duerme en una casa abandonada y para sobrevivir tiene que comer todo lo que encuentre en la basura. Y si no encuentra nada, ese día no come. Su vida es tan miserable que su mayor sueño es poder comer 3 veces al día y poder al menos una vez en su vida tocar los pechos de una chica. Y todavía para ser más miserable su vida, resulta que está mal del corazón y en cualquier momento estira la pata. Y eso no es todo, ya que su papá se suicidó porque le debía dinero a la mafia. Y ahora que está muerto, Dengie tendrá que asumir esa deuda de nada más y nada menos que más de 40 millones de yenes. ¿Cómo le vas a dejar tremenda deuda al hijo? Encima te suicidas, dan ganas de sacarlo de la tumba y volverlo a matar. Justo cuando Dengie estaba a punto de cometer una locura, aparece un pequeño demonio que curiosamente parece un peluche con cara de cu**o, ladra como perro y tiene forma de motosierra. Pero que aún así se ve bien tierno. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Obviamente el personaje está diseñado para generar ventas. Yo ya tengo el mío, por ejemplo. Esperen un momento, ¿la motosierra no debería ir en la frente? Dengie ve que el pequeño demonio con cara de cu**o está malherido, así que le propone un trato. Mira, yo te doy de mi sangre para que te recuperes y a cambio tú me vas a ayudar a conseguir dinero. Ah, cierto, no te dije, pero los demonios si beben sangre humana se pueden recuperar en cuestión de segundos así estén descuartizados. Entonces hacen el trato y juntos van a ir por la vida buscando trabajo y creciendo juntos como mejores amigos. Yo soy tu amigo fiel. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. ¡Soy yo tu amigo fiel! Con el tiempo Dengie va a vender uno de sus riñones, uno de sus ojos y hasta uno de sus testículos con tal de pagar su deuda. Pero no le dan mucho dinero, así que comienza a cazar demonios para aumentar sus ingresos. Si tomo de estos 70 mil puedo pagar, yo creo que el recibo del agua y otras deudas. ¿Pagar el agua? ¿Qué agua vas a pagar si vives en la punta de un cerro donde el única agua que llega es el agua de la lluvia? Cierto día, los tipos de la mafia fueron atacados y convertidos en zombies por un demonio zombie. Los zombies vienen. Con los mafiosos y en modo putrefacción, Dengie básicamente queda libre de toda deuda y ahora podrá ahorrar para su futuro. ¡Eva! 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 O eso pensaba. ¿Qué? Porque el demonio zombie lo lleva con engaños a un almacén abandonado y... Adiós, Dengie, pequeño demonio con cara de cuerpo. Siempre estarán en nuestros cocoros. El anime pudo haber terminado ahí, pero por casualidades de la vida la sangre de Dengie cae justo, 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 pero justo cae en la boca del demonio. Haciendo que este se recupere inmediatamente. Muy sospechoso, ¿no creen? Este decide fusionarse con Dengie para salvar su vida y así es como nace el famosísimo hombre motosierra. Dengie ahora recuperado sin malestar en el corazón, con ojo nuevo, riñón nuevo y testículo nuevo que seguramente es gracias a que ahora es mitad demonio, se va a vengar de los mafiosos estos, dejando un charco de sangre que no te voy a mostrar porque la última vez que mostré unas gotitas de sangre, YouTube me bloqueó todo. Matar zombies con una motosierra siempre ha sido muy épico de ver en los videojuegos, en las series o cualquier película de zombies, y creo yo que el creador de esta serie la tuvo bien clara al darnos este tremendo fanservice. Motosierra en los brazos, en la cabeza, cortando zombies por doquier, nah, simplemente perfecto. ¡Es sublime! Ahora con toda la mafia muerta, Dengie ya no tendrá más deudas que saldar y podrá vivir tranquilo. ¡Qué buena noticia! Justo ahí es donde llegan los hombres de negro y le ofrecen un trato a nuestro protagonista. Bueno, en realidad la pelirroja esta le ofrece un trato. Mira bro, si te unes a nuestra organización te doy de comer tres veces al día, ¿qué dices? ¡Halo! Dice Dengie. Y así es como se une a los hombres de negro. Exactamente a la división 4, donde conoceremos a nuestros otros protagonistas como el buen Aki, un tipo que hizo un contrato con un demonio zorro y cada vez que hace esta cosa con las manos, este aparece para acabar con sus enemigos. También hizo un contrato con el demonio de las maldiciones que le permite maldecir a sus oponentes usando esta espada en forma de clavo. Pero, obviamente sus poderes no son gratis. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo diría nuestro personaje favorito de Alice in Borderland? Para poder ganar algo en la vida, tienes que perder algo. En este caso el demonio zorro va consumiendo su cuerpo poco a poco y el demonio maldición le va quitando años de vida cada vez que usa la espada. Son solo sacrificios. Así es la vida. Luego tenemos a la mejor amiga del buen Aki, una tuerta adicta al alcohol y a la nicotina, quien en una ocasión termina hasta el pedo y se termina chapando a Dengie para después vomitarlo todo. ¡Ah, no puedo ver! ¡Ah, qué asco! Luego casi casi que hacen el snusno con Dengie, pero no pasa nada. ¡Uf, estuvo cerca! Por eso chicos no tomen bebidas alcohólicas en exceso o pueden terminar así. O pueden terminar aún peor así. Sentado en la tina pensando como fui tan hí. Esta tipa hizo un contrato con un demonio fantasma quien a cambio de su ojo le permite usar un brazo fantasma. Un ojo por un brazo me parece justo. Cruel pero justo. Luego está la cornuda esta llamada Power. Una chica insoportable que tiene complejo de hombre y para golpeando a Dengie. ¿Por qué lo golpeaba de la nada? La tipa esta tiene las habilidades de sangre control. Puede manipular la sangre a su antojo y convertirla en cualquier arma. Algo similar al anime Deadman Wonderland donde los personajes usan su sangre como armas. Pero esta no hizo ningún contrato con ningún demonio. Porque ella es la demonio. El demonio de la sangre o algo así. Solo que poseyó un cuerpo humano y por eso no se ve como los otros demonios. De hecho solía comportarse como una demonio. Mataba animales, mataba humanos. Pero un día se terminó encariñando con un gato. Y los guionistas de la serie decidieron convertirla en una aliada y mejor amiga de Dengie. De hecho de vez en cuando aparece comiendo carne humana. Porque lo demonio no se quita con un baño ¿no? Pues no. Así como Power hay otro montón de poseídos que también trabajan para los hombres de negro. Pero salen como dos minutos así que meh. Ya después está esta tipa que tiene las sorprendentes habilidades de ser insoportable. Porque se la pasa llorando de miedo cada vez que sale. Ya hablando en serio. No tenemos ni idea de que poder o contrato es el que tiene. Por último hay otros miembros secundarios que no nos importan. Y como no. El capitán de la división. Un tipo que tiene contrato con tres demonios que no tenemos ni idea. De hecho casi ni aparece. Solo en un capítulo donde entrena Dengie a la cornuda y ya. Así que no vamos a hablar de él. De los que vamos a hablar. Son de este grupito que por azares de la trama terminan viviendo juntos. Y se irán haciendo muy buenos amigos. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Van a salir a comer juntos y se van a emborrachar juntos. Y van a completar misiones juntos. Como cuando se quedan atrapados en un hotel por culpa de un demonio. O como cuando Dengie ayuda a la cornuda a rescatar a su gatito. A cambio de tocarle los pechos. ¿Qué carajo? Todo era felicidad. Que risas por aquí. Que risas por allá. Pero todos sabemos que donde hay felicidad. Hay tragedia. Misteriosamente todos los miembros de los hombres de negro. Son emboscados por los villanos de la historia. Unos tipos random que trabajan para un demonio llamado. El demonio pistola. Un demonio tan poderoso que años atrás destruyó ciudades enteras con un solo ataque. Ataque que terminó matando a toda la familia del buena aquí. Es por eso que este se unió a los hombres de negro. Para buscar venganza. Pero lo que no sabe es que la venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Y ahora por alguna extraña razón. El demonio pistola anda en busca de nuestro hombre motosierra. ¿Por qué? No tengo ni la más puta idea. Lo que sí sé. Es que nuestros protagonistas se van a enfrentar a una güerita que hizo un contrato con un demonio serpiente. Y un tipo que al igual que Dengie. Dengie es mitad demonio y puede transformarse en el hombre espada. Estos resultan ser tan poderosos que nuestra tuerta termina sacrificándose por sus amigos. Adiós tuerta que vomitó a Dengie en la boca y lo dejó dormir en el piso. Siempre estarás en nuestros kokoros. Cosa que resulta ser en vano porque los villanos salen vivitos y coleando. Aki trata de hacerles frente pero casi se va con mamá coco. Luego Dengie trata de hacerles frente pero termina como cuando Deadpool se enfrentó a Juggernaut. Sí, a pesar de haber recibido un balazo en la cabeza. Dengie aún seguía vivo equiste. Menuda mierda. Y la cornuda ni siquiera movió un dedo así que ni al caso. Hasta la llorona hizo más evitando que se lleven el cuerpo de Dengie. Pero Power no hizo ni mierda. La que sí hizo algo es la pelirroja esta que contrató a Dengie a cambio de comida. De hecho en una ocasión la pelirroja esta como que seduce a Dengie, le chupa el dedo y deja que le toque los pechos. A cambio de que este si llega a toparse con el demonio pistola, lo derrote. Hmm, no sé. Algo trama a esta tipa. No me convence esa mirada de sea que canales de OnlyFans está suscrito. Muy sospechoso, ¿no cree? Por cierto, ¿qué onda con la animación? En una escena vemos este estilo de animación y a la siguiente escena está así. O sea, es como que en el estudio cada quien animó su parte y al final juntaron todo y pues eso fue lo que quedó. Como en el colegio, ¿no? Cuando cada uno hace su parte. En una escena vemos que a la pelirroja le disparan pero al parecer no muere porque tiene un contrato con algún demonio desconocido que le permite no morir. Y aparte puede matar personas mediante wifi, o sea, está rotísima. El caso es que después de tremenda humillación, nuestros protagonistas deciden contraatacar a los villanos. Por una parte, el buen Aki decide hacer un nuevo contrato con un demonio que ve el futuro. Y a cambio de que este se quede en uno de sus ojos, aquí podrá ver unos segundos en el futuro. Y con ese nuevo poder, logra vencer a la güerita. Bueno, él y la chillona que al final terminó ayudándolo. Y en vez de matar a esta tipa que mató a la torta, deciden llevársela para sacarle información sobre el demonio pistola. Pero antes de que la hagan hablar, ésta decide hacer la suicidación. Por otra parte, como Denji es mitad demonio, con un poquito de sangre queda como nuevo. Y ahora sí, se viene la real revancha entre el hombre motosierra y el hombre espada. ¡A pelear! Dos tipos con poderes peleando sobre un tren lleno de pasajeros. ¡Ah, qué buena referencia! Cuando parecía que nuestro protagonista estaba volviendo a perder, Soakate saca su pierna motosierra y que le parte al otro a la mitad. Y todos nos quedamos con esta cara. Porque a pesar de saber que es un hombre motosierra, no pensamos que sus piernas también podrían hacerse motosierra. ¡Ah, qué tontos fuimos! Denji en vez de matarlo, le da un poquito de sangre y decide torturarlo junto al buen Aki. Y qué mejor tortura que dándole patadas en los huecos. Así es como termina la serie. Al final aparece una personaje misteriosa que anda hablando de Denji. Y luego Denji anda soñando que abre una puerta pero alguien le dice que no lo abra y... No entiendo un c***o la verdad, tampoco pienso leer el manga. Pero en el anime todo queda abierto para una segunda temporada. Donde nuestros protagonistas irán en busca del demonio pistola. Porque muy aparte de desaparecer ciudades enteras con un solo ataque, este ahora anda cazando a los hombres de negro. ¿Qué pasará con nuestros protagonistas? ¿Por qué el demonio pistola está buscando a Denji? ¿Por qué destruyó ciudades de golpe? ¿Será que la cornuda tendrá participación en la próxima temporada ya que en esta no hizo absolutamente nada más que tirar la comida? ¡Ese es mío! ¡Híjate! ¿Quién es en realidad la pelirroja y por qué siempre anda con esta cara de cel historial de tu navegador? ¿Y por qué se dejó tocar los pechos por Denji si apenas lo conocía? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Muchas preguntas sin ninguna respuesta. Lo que sí sabemos es que en el doblaje latino, Emilio Treviño, quien hizo la voz de Mais Morales, Kiave, Mikey, Billy Batson y ahora de Denji, tuvo demasiadas libertades y por eso escucharemos a cada rato este tipo de jergas, léxico mexicano y hasta memes. O sea, obvio. Tú, tranquilo y yo nervioso. Estudiar mis huevos, qué flojero. ¡Niengle! No, mi siala, ya quisieras. ¿No tendrán un poco de aguacatea y unas tortillas por ahí? No me quedo más que hacerme pendejo. ¿Quién es el pollo más rico, pollo? ¡Qué buen chiste! ¿Quién es el pollo más rico, pollo? O que no, fin. La moraleja en este fideo es que si Denji pudo salir de la pobreza, tú también puedes. Hasta que el fideo con F de familia. Jamás se le da la espalda a la familia. Voy a dejar a mi pochita deforme en la silla. Ahí está, bro. Como siempre, vengo a agradecer a mis colaboradores. Literalmente hemos reducido tanto que ahora solo somos seis. ¿Qué? También saludos para Reti Impostor Gamer33. Soy fan de Ricardo Taku. Gracias. Ah, y también sigan menti... Empezaré a hacer directos a partir de febrero, así que... Yo me despido, XD y sayonara. Suscríbete y dale like. Compártelo y tritealo. Súbelo a tus historias del Instagram o tal vez a TikTok. Y si no quieres, pues, chales, ya ni modo.